¿Qué es la gesta de marzo de 1827? No solamente en la historia regional de Viedma, Patagones, de la provincia de Río Negro y de Buenos Aires, sino también de todo el país. Y en consecuencia, bueno, nos parece muy bueno que podamos ir recordando esas jornadas a partir de los distintos momentos que tuvo. Y hoy recordamos un momento en el cual tropas brasileras desembarcan sobre la orilla de nuestra provincia, aquí en la desembocadura del río. Luego de que una de sus naves sobrara en los bancos exteriores del río Negro. De manera que es un hecho de armas que se produce sobre el territorio de la provincia de Río Negro, en el marco de una guerra, de la guerra de nuestro país con el Imperio del Brasil. Que bueno, nos parece importante siempre recordarlo. Y desde hace 15 años, que este hecho se recuerda año a año aquí en la desembocadura del río, junto con los otros acontecimientos que tuvieron su escenario más importante sobre la banda norte del río en la costa bonaerense. Muchas gracias. Gracias a ustedes.